Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a mi canal, El Mundo Mágico de Héroe, que le voy a cambiarle el nombre. Y aquí andan unas cositas, se preguntarán para qué. Es para maquillar a Ariel y peinarla con ese cepillo. Y primero vamos a empezar por... Una mascarilla. Ariel, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes una mascarilla? ¿Qué estás checando? ¿Estás checando nuestro TikTok? Síganme en TikTok chicos. Bien, les voy a enseñar un video. Bueno, después de quitarle la mascarilla, vamos a ver. A ver, ¿cuál primero? recupere mi labial ya le puse los brillitos y así va quedando ahora vamos con este así es como va quedando ahora vamos a ponerle este vamos a hacerle un pececito aquí y le voy a ponerle este es el pececito y ahora vamos a hacer el labial este y es para ponerle rosas y verduras y vamos a ponerle este primero este luego este y luego este chicos no le pongan el labial se lo pongan el parque de labial ahora con una brochita vamos a ponerle pelitos ya le hice las chepitas ahora con este le vamos a hacer un cagrecito pero con este primero vamos a hacerle un circulito y este y un delineador de cejas así queda el cangrejito ahora con este voy a hacerle aquí en este una concha de mar y bueno chicos no os podrán ver como la pelinó like si quieren un short de eso ya que no es tan difícil aunque a veces se me sale como un video miren primero cuando le toman agua se la ponen se lo debe de tener enjuague y luego la peinan desde las puntitas y luego le van subiendo y así queda bonito y así nos el enredo ok y así nos queda el maquillaje ahora le vamos a poner un poco de perfume y luego la voy a vestir y van a ver el resultado 2 3 2 3 4 4 7 6 Gracias por ver el video.